Mi canto, soy un reflejo, que me lleva por siempre victoria Y me ha hecho cabecina cola, en mi Cristo yo todo lo puedo hacer Jesús me dijo, que me regala, si el enemigo me tiende a la cadera Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le digo mis avisos pa' que lo piquen Tengo muchos admirados los cielos, y el amor del Espíritu Santo Por su gracia siempre me voy, y la goza se llena mi canto Soy un reflejo, que me lleva por siempre victoria Y me ha hecho cabecina cola, en mi Cristo yo todo lo puedo hacer Jesús me dijo, que me regala, si el enemigo me tiende a la cadera Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le digo mis avisos pa' que lo piquen Si el enemigo me tiende a la cadera Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le digo mis avisos pa' que lo piquen Y también me dijo, que yo le digo mis avisos pa' que lo piquen Y también me dijo, que yo le digo mis avisos pa' que lo piquen Y también me dijo, que yo le digo mis avisos pa' que lo piquen Y también me dijo, que yo le digo mis avisos pa' que lo piquen Y también me dijo, que yo le digo mis avisos pa' que lo piquen Y también me dijo, que yo le digo mis avisos pa' que lo piquen Y también me dijo, que yo le digo mis avisos pa' que lo piquen Y también me dijo, que yo le digo mis avisos pa' que lo piquen Música Si también me dijo, no te aguantes piques, que yo le envío risa, risa pa' que lo piques. Si el enemigo me pide la cabeza, si también me dijo, no te aguantes piques, que yo le envío risa, risa pa' que lo piques. Gracias.